Hola amigas, buenos días y bienvenidas a su programa de Mujeres del 2000 en su sección de lencería. Hoy vamos a trabajar este hermoso traje de baño, es un traje de baño infantil, quiero que lo vean, es un detalle para este verano, ahí lo están viendo ustedes en pantalla, este traje de baño tiene su historia, quiero contarles que este traje de baño es de una niña muy especial para mí que se llama Marianita, Marianita es hija de una de las muchachas que trabajó en la sede de Mujeres del 2000, entonces vamos a hacer este traje de baño y le pusimos el nombre de Marianita ya que ella fue la que me dio el modelo para que yo le hiciera un traje de baño, entonces vamos a trabajar el traje de baño Marianita que es este que tengo en la mesa y este traje de baño que voy a confeccionar va a ser para ella, así que Marianita apenas lo termine va para que lo estrene en las piscinas o en la playa, verdad? Ok, es un traje de baño sencillo pero tiene sus detalles, entonces voy a ir despacio explicando todos los detalles de lo que es una confección de traje de baño ya que como yo realice este de igual forma se realizan los trajes de baño grandes, verdad? Entonces esto es un tankini, entonces vamos a explicarle las piezas que tiene el molde y vamos a ir poco a poco, vamos a enfocarnos en lo que es la copa hoy para trabajar lo que es la parte de arriba, aquí tenemos lo que es la parte trasera del traje de baño, la parte delantera baja, lo que es la tira diamante o tira de amarre de cuello y lo que es la copa, eso es lo que vamos a trabajar hoy, aquí tenemos la parte del calzón que es la parte trasera, la delantera y la pretina, entonces voy a retirar estas piezas de la mesa de trabajo para que no nos estorben y poder trabajarlo, el elástico con que vamos a trabajar este traje de baño se llama elástico trenzado, es el elástico normal, corriente que se consigue en las pasamanerías y vamos a usar el de 8 milímetros porque es un traje de baño para niña, cuando es un traje de baño para grande se trabaja el de 10 milímetros o un centímetro y si uno desea para esta parte que tiene acá el traje de baño, quiero que vean que trae una parte decorativa, esto es de la misma licra, son los mismos puntitos de la licra, podemos trabajarlo así o bien podemos ponerle una aplicación con vivo elástico que es lo que yo traigo acá, esto es opcional, la argollita que es la que trae en la parte del tirante, se van a buscar dos argollitas para formar el tirantito, yo traigo uno aquí ya listo para que usted vean como es, les voy a dar los inicios de lo que es la copa, voy a retirar el delantero y me voy a enfocar en la copa, en el molde viene bien explicadito pero aquí les reitero, van a cortar al ras del molde y en la parte del escote vamos a dejar un centímetro, esto viene explicado en el molde pero aquí se los reitero, van a dejar acá un centímetro en lo que es escote de pecho, quitamos el molde y yo lo tengo aquí ya prensado con alfileres y van a recortar los sobrantitos, siempre van a haber sobrantes, yo gozo porque siempre cortamos el molde con la licra, perdón, con el molde igual el forro y a la hora de que los venimos a montar siempre van a haber sobrantes, entonces vamos a recortar todos estos sobrantitos que se nos salen acá y vamos a pasar un zig zag por todo el contorno, un zig zag corriente, largo pero cuando pasamos zig zag para afinar la tela queda en el centro, entonces vamos a trabajarlo con un zig zag corriente, ponemos zig zag y vamos a trabajarlo, podemos quitarle un poquito de presión al pie, la que tiene la opción de quitarle presión al pie y por todo todo el contorno de esta forma, voy a dejarlo acá para sacar el que yo traigo acá para que ustedes lo vean que es este, yo pasé zig zag por todo 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 el contorno, en la parte de abajo pasé dos costuritas largas, rectas y flojas, en el escote vine a colocar lo que es el elástico a la octava que ya lo hemos hecho en el programa muchas veces en otros proyectos, colocamos el elástico solamente en el escote de pecho y venimos a darle la vuelta y le pasamos tres pasos, en las dos costuritas que yo dejé en la parte de abajo de la copa lo que vamos hacer es jalar las hebritas y lo vamos a fruncir, cuánto debo fruncir yo esta copa, si ustedes ven el modelo tiene apenas un pedacito fruncido, la cantidad que yo voy a fruncir es el margen que tiene la parte de abajo, este es el delantero bajo, este es el costado y la copita tiene que quedarme en el centro, ven acá el piquetito, entonces ustedes van a fruncirla hasta que calce, cuando ya calzó vamos a hacer un nudito, me van a tener las dos copas listas, recuerden que el molde está en la sede de mujeres del 2000, esta semana ya iniciamos cursos en la sede, ya mañana si Dios lo permite, mañana martes estamos iniciando los cursos, aún hay matrícula abierta para todas aquellas señoras que se quieren matricular en los diferentes cursos que tiene Escuela de Lencería en la sede y poner en práctica todos estos detalles, recuerden que en Escuela de Lencería, bueno todo eso que están viendo ustedes, ese molde, ahí está Marianita, 2, 4, 6 y 8 son las tallas que trae, lo encuentran a sede y muchos otros moldes más que van a encontrar ahí, de todo lo que hemos trabajado en el programa, verdad, ahí están viendo ustedes también lo que es el traje de baño ya terminado, para que se den una idea de cómo es que va a quedar el traje de baño terminado, ahí están viendo también lo que son las folders que tenemos para todas ustedes y la máquina, verdad, no se les olvide esa hermosa máquina que usted se la puede ganar en la rifa que vamos a hacer acá en su programa, ya son varias las máquinas que hemos rifado, son varias las señoras que han salido favorecidas con una máquina de coser, gracias a la audiencia que ustedes nos dan, verdad, en la expo que estuvimos, que fue mucha la gente, pues una señora de la zona sur, se pegó la máquina, ella muy agradecida, yo quería traerla al programa pero ella no quiso, verdad, pues ahora estamos rifando esta hermosa máquina de overlock, usted se la puede llevar simplemente matriculando en la escuela de lencería, recuerde que tenemos cursos en Escazú y en la sede, este año solamente nos estamos enfocando en lo que es meseta central, para mí ha sido un gusto haber estado con todas ustedes y continuamos, tengan esto listo para continuar con la siguiente parte del traje de baño Marianita, bendiciones.